¡Buenas noches! ¡Buenas noches y bienvenidos! El TC disputó la segunda fecha de la Copa de Oro en Paraná y fue una verdadera fiesta. Diego Ciantini consiguió la victoria y se metió de lleno en la lucha por el campeonato. Santero, Ciantini y Werner son los tres candidatos. ¿Se le puede ganar a Santero? Contestalo. También hubo polémica. Todino y Ursera se sacaron chispas en la serie. Además, corrió el TC pista con victoria de José Hernán Palazzo. No te muevas de la silla y ponete cómodo, que ya arranca el programa donde terminan las carreras. Esto es Última Vuelta. Buenas noches, buenas noches señores, bienvenidos a Última Vuelta. Corrió el turismo carretera en Paraná. Ganó el bochista Ciantini, bienvenido y felicitaciones, bochita. ¿Cómo estás, Edu? ¿Contento, feliz? Sí, contento, la verdad que feliz. Una victoria que se nos venía negando este año. Así que, bueno, contento que llegó en este momento. Mauricio Mancilla, ¿cómo le va? ¿Cómo fue el fin de semana de Paraná? Bien, la verdad que bárbaro. Una multitud viendo la segunda fecha. Tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo. Paraná, bien Paraná para recibir al turismo carretera. Un turismo carretera que le quedan tan solo tres fechas para terminar la etapa regular. Y recién Fede, en la apertura, hacía la pregunta que nos hacemos todos. ¿Son Santero, Ciantini y Werner los únicos tres candidatos? ¿Son Santero, Werner y Ciantini los únicos tres candidatos, Santero? Hola, Edu, buenas noches para todos. Felicitar a Diego por la victoria. A Otto también, que hizo un gran trabajo. Contento por el fin de semana, primero. Agradecer y felicitar a mi equipo, a todo el LCA Racing, a Mauri Candera por el motor, a todo el grupo de sponsors. Seguimos siendo muy competitivos y eso es bueno y es difícil de mantener, así que hay que recalcar el gran trabajo que están haciendo. Y hoy, por las posiciones en el campeonato y por las victorias obtenidas, creo que somos los tres más firmes, porque después viene, creo, Lambiris, que todavía no ha ganado. Mangoni y Lambiris. Mangoni y Lambiris, que ninguno de los dos ganó, ¿no? Exacto. Y ganar parece que es algo secundario, pero es difícil de lograr. Claro. Por eso también nos pongo a nosotros los tres como candidatos y al resto quizás un escaloncito abajo. Bueno, Otto Fridler, terminaste cuarto. Creo que una gran performance, ¿no? Deben estar muy satisfechos. Total, ¿cómo va? Buenas noches. Felicitaciones a Dios. Tremendo domingo va. El sábado estuvo ahí, pero el domingo muy, muy fuerte. Y bueno, Julián también, de nuevo, está muy picante. Así que los felicito a los dos. Y yo bien, muy bien. Estoy re contento, la verdad que recuperé ahí el protagonismo. Largué en la primera fila de una serie, ¿sabés? Hace cuánto que no largaba. Decía, mirá, hacia la derecha, estaba Canapina y dije, no. No, lo mancaste bien, la canapina. Pero lo manqué, sí, sí, bien, bien. Y resolvimos bien la final también. Sumé puntos que eran importantes y recuperé confianza, así que contento. ¿Qué dirás, Pataro, Mauri? ¿Estuvo? El último moicano, pero... ¿Cómo que sí estuve? ¿Yo tonto? Bueno, bueno, sin agresión. Pero no te vi en los boxeos. ¿Cómo se ve que vos te estuviste rascando? O sea, lo que laburé yo. A pesar de que no se vio, laburé un montón. Complicado el fin de semana, re complicado. Fíjate, bárbaro. Veníamos de un fin de muy lindo y este, no, todas las tandas mal. ¿Pero por qué? ¿Se marca más que nunca la diferencia? No sé, no sé por qué, pero no fuimos competitivos en ningún momento. La verdad que estuvimos siempre lejos y después el ritmo de carrera era peor, así que no logramos nada. La verdad que trabajamos un montón, cambié mucho el auto muchas veces, pero no... cambiaba la actitud del auto, pero los tiempos no mejoraban. Así que, bueno, se nos fue el fin de semana intentando. Si hoy en tu taller alrededor tuyo tuvieses 15 personas, ¿en la próxima vas con el Mustang? Sí, mañana, mañana, porque me dio esa sensación de que este fin de semana se notó mucho la diferencia entre los autos nuevos y los autos modelo viejo. La verdad que lo quiero tener desde la primera carrera. Lo que pasa es que no nos da el tiempo para hacer las dos cosas a la vez, para armar el Mustang y poner en condiciones de Falcon para ir a la próxima carrera. Así que lo que pasa es que en estas situaciones así es como que el apuro es que de algún lado salen las fuerzas para dedicarle un par de horas más de trabajo. Y bueno, esperamos que... Bueno, ahí de San Nicolás tratarán de llegar a San Nicolás. No, no, no hay ninguna posibilidad. No, 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 a San Nicolás no, a la Pampa puede ser. Bueno, bueno, ojalá, Emi, así estás con las mismas salas que el resto, ¿no? Ni hablar. Edu, de los autos de vieja generación, que tan solo fueron 8 este fin de semana, el mejor ubicado en el clasificador final fue Chapur en el puesto 23. Claro, claro. Sí, sí, yo creo que más que nunca se nota, no sé qué opinan ustedes, ya están arriba de los autos nuevos, pero más que nunca no se nota la diferencia. Hice el cambio en San Luis, o sea, soy quizá, bueno, junto con Emi, el que más recuerdo tiene en el vieja generación y fue tremendo. Fui sin probar, digamos, pusimos el Challenger y fuimos sin probar y la primera vuelta le dije, loco, la carga que tiene esto. Me tiré en el currón, me acuerdo de la última curva de San Luis y no se movió, viste, además me quedé recorto. Claro. Y dije, esto no se mueve, nada, muchísima, es otra categoría prácticamente. Bueno, ¿vamos a ver la carrera? Vamos. Bueno, presentamos entonces la final en Paraná, un mundo de gente, última carrera del Gurí Martínez, su despedida ante su público en Paraná y la victoria de Diego Ciantini. La largada con la potencia de Lustov y allí van Ciantini y Santero. Che, se chapearon un poquito, Diego, allí, ¿no? Sí, un poco, sobre todo cuando empezamos a agarrar el currón y después a la salida, obviamente cada uno buscando más metros. Y bueno, después Julián intentó ahí una tijera que, por suerte, la pude prevenir justito y, bueno, alcanzó para aguantarlo. Santero, contanos lo tuyo. ¿En un estate quieto? Buscate la posibilidad de ganarle. No, que ya había visto en las series, había visto en el TC Pista que no había muchos lugares de sobrepaso, que la carrera se iba a poner un poco lineal. Y bueno, por supuesto, buscar la victoria para yo sumar un par de puntitos más y para quitarle la posibilidad de cumplir el requisito a Diego era importante. Pero bueno, no alcanzó ni en la largada ni en el lanzamiento. Lindas maniobras ahí, después de una alargada de los dos, pero no alcanzó. Bajaba mucho a la mínima, che. Estaba peligrosa para la segunda. Casi me puso la primera, ¿eh? Sí, bajaba mucho a la mínima. Con Aguirre casi lo chocaba. Segunda casi lo giro, o sea, él cuidando bien, defendiendo bien, bajó un poco la mínima en el medio y le pego atrás y lo levanto. Por suerte, derecho, digamos, porque si no lo podría haber girado. Hoy lo hablábamos temprano con Diego Ciantini, Motorplay Radio, pero también le hacía la pregunta una vez finalizada la carrera, ¿no? Una final que se gana y que fue sembrada en la serie. Porque en la serie pasaron cosas y algunos aprovecharon, otros no. En tu caso sí te permitió la mejor posición de partida. Sí, sin duda. Fue 100% sembrada ahí en la serie. Pude aprovechar en la serie el aire limpio para poder ser rápido, hacer una serie rápida. Y después en la final, bueno, con un ritmo muy similar con Julián, sobre el final parecería como que él o administró mejor la goma o tenía un poquito mejor ritmo que yo. Y se me acercó, pero es como que si él hubiese venido adelante, hubiese sido muy similar la carrera. Si hay algo que nos gusta a los fierreros es la adrenalina. Y nada nos da tanta potencia y aceleración como Shelby Power, el combustible oficial de la ACTC. Probala y empezá vos también a disfrutar tu auto al 100. Yo confío en que ustedes siempre dicen la verdad, que los pilotos van a fondo todo el día, se bajaron incluso cansados, porque dio esa sensación, algunos se bajaron cansados. Ahora, de afuera apareció una carrera de 1 al 10, ¿qué le ponemos? ¿4? Lineal 100%. No sé, ¿la vieron por tele? ¿Qué les pareció? No la vi, pero obviamente tenemos el termómetro de las redes, que te bajás y ves los comentarios que dicen, ¿fue un carrerón o fue un embole? Y nada, las redes dijeron un poco eso, que había sido bastante lineal. ¿Qué vuelta le buscamos para que puedan pasar? Es un poco triste para nosotros, porque la verdad que arriba venimos jugando en el cogote. O sea, recién hablábamos fuera de cámara que la pista no tenía el mejor grip, y veníamos de costado patinando, frenando con lo justo, o sea, y exigiéndonos. Y encima hacían 60 grados arriba del auto, nos bajamos muertos, y yo queriendo ganarlo, corría a fondo hasta la última vuelta. Creo que levanté solo en la última vuelta un poco, pero porque ya venía de costado mucho, dije voy a hacer trompo solo, y no vale la pena el riesgo. Pero corremos a fondo y de afuera no se ve, o sea, de afuera no trasladamos nada al público. O sea, el auto se ve como que viene con buen grip, no se ve que venimos de costado, no se ve que venimos exigidos, y eso me parece que es para rever, porque debería ser, una vez escuché a alguien decir que debería ser todo al revés. Creo que era el flaco traverso que me lo dijo. Debería ser que nosotros de arriba vengamos más cómodos, quizás con dirección hidráulica, quizás con mejor habitáculo en cuanto a la temperatura, y de afuera todo de costado, que es un poco lo que pasa en el turismo nacional. El turismo nacional no es tan exigente de arriba, vos arriba no venís tan exigido, no venís agarrando el volante fuerte, nada, y de afuera parece que venimos para matarnos. A 300 por hora. Por eso cuando a veces preguntan, che, ¿no?, el TN, y vos decís, no, de adentro la verdad que no es tan impresionante, pero de afuera se ve, le trasladás mucho más al público. Me parece que hay que buscar eso. Y más, Eduardo, que cuando uno va a circuitos como estos, en el caso de Paraná, el 12 de Buenos Aires, ya en la previa uno imagina que vamos a ver la gran carrera. Y después cuando no la ves, ahí viene la desilusión, que es un tanto más grande. Pero no nos haremos mucha expectativa y habría que bajar un cacho. Tal vez, por eso digo, tal vez, ¿no? Nos hacemos, este... Yo decía, yo también pensaba ayer y analizaba, porque yo, mirá, venía desde adentro del auto poniendo todo, de hecho venía cola en el inicio, trompa en el medio y cola saliendo. O sea, venía manejándolo toda la carrera del auto, venía complicadísimo. Y decía, estaba yendo, me acuerdo, del parcial 3 al 4, y decía, veía todo lineal, veía una diferencia de Ciantina Santero. Era muy parejo. Ahí reclado, todos muy parejos, muy fila india. Y decía, en un momento se me cruzó por la cabeza, ¿qué carrera aburrida debe venir siendo, digamos, de la tele? Y yo decía, loco, yo me vengo matando. Entonces, es complicado, qué sé yo. La hidráulica, creo que daría como a que se pueda arriesgar un poco más. Porque yo, personalmente, hay cosas que quizá me limito a hacer, o, digamos, hay maniobras que dejo de hacer, por el tema de que también los kilos es otra cosa, no la podés comparar directamente con un TN, porque hay muchas cosas de cambio. Pero la hidráulica es una de ellas. Hoy decías en Motorplay Radio, Diego, cuando hablábamos contigo, el tema que, en tu idea, carreras más largas, que haya una obligatoriedad, pero porque la circunstancia así lo exige de parar en los pits, en los boxes, bueno, como para que la cosa pueda ser un poco más, incluso, grata a la pelea que ustedes tienen en la pista, ¿no? Sí, un poco lo que hablábamos hoy más temprano, justamente es esto que recién marcaba Julián y Otto. Nosotros venimos realmente rápido, todo el tiempo colgados, y, bueno, no es lo mismo hacer una maniobra a 120 que a 260, como andan hoy los turismos carretera, con el peso que tienen, digamos, es realmente difícil. Y, bueno, nada, yo tiré esa idea, porque son ideas que quizás se pueden implementar sin mucho costo, y, digamos, es cuestión de probar. Pero, como les decía hoy, es un problema que tiene el automovilismo mundial, el sobrepaso. Arriba de cada camión Mercedes-Benz avanza la innovación, la eficiencia y la seguridad, pero lo más importante es que avanzás vos. Mercedes-Benz, camiones de confianza, señores, presentamos cómo está el campeonato, cómo está la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, con ya dos competencias diputadas, y antes de ir a La Pampa, mejor dicho, San Nicolás, La Pampa y La Plata. 33 puntos y medio de Santero a Ciantini, 34 a Mariano Werner, 38 y medio a Mangoni, que no ganó, 40 puntos y medio a Lambiris, que tampoco ganó, y 45 y medio a Valentina Aguirre, que sí tiene la victoria, después aparece Neverlín, que no. Y están entrando hoy, con los tres de último minuto, Todino, Landa y Nicolás Trosset. Bueno, ahí está. ¿Y cómo están los puntos esos tres en la Copa de Oro? ¿Cómo entrarían? ¿Con qué puntaje? No, hoy no están tan mal, no están tan mal. Pero no sabés cómo están, ¿está bien? Sí, sí, estaban ahí, estaban en posición 6, Digo Berlín, creo. No, no, porque... Siete estaba Todino. Porque, digo... Dejá, le preguntamos a captor, no te preocupes, le preguntamos a captor. Estarían, porque faltan dos fechas. Ahí están, ahí están. Todino no pueden estar. Siete, va a tener hoy dos. Todino de último minuto tiene 52, Landa último minuto 48, y teníamos Trosset de último minuto con 44. Obviamente lo que han sumado en estas dos carreras, ¿no es cierto? Bueno, ahí está, señor. La Copa está abierta, más allá que hay tres nombres que comienzan a cortarse. Pareciera que matemáticamente todavía tienen vida a todos y hay que correr porque puede pasar cualquier cosa. No, Julián, no hay que aflojarle ni un centímetro. Ahora que estás ahí arriba, digo. Que hay que correr, no quedan dudas. Tengo que ir a... Y a muerte, digo. Tengo que ir a las tres que quedan. No, es una diferencia que parece mucho, pero ya lo hablé, creo, en los programas anteriores. O sea, hay muchos puntos en juego todavía, más también pensando en la última fecha que es puntaje y medio. Entonces, cualquier cosa que pase, alguna carrera que no esté del todo competitivo, esos 30 puntos desaparecen. O sea, entonces hay que seguir trabajando de la misma manera, por lo menos en mi caso, para mantener este nivel, para mantenerme entre los seis, cinco mejores toda la fecha. Y de esa manera no depender del resto, porque si yo me retraso en una fecha, ya dependo de que los otros se retrasen también, porque si suman fuerte, me descuentan fuerte también. Vamos a presentar algunas declaraciones de Ciantini. Hamilton Professional Brand, garantía de calidad e innovación con la línea de uso profesional más completa del mercado. Herramientas manuales, neumáticas, para automotor, eléctricas y a batería. Hamilton, herramientas de campeones, declaraciones del Bochita Ciantini. Acá está Diego, hoy vamos a corroborar con él lo que ha dicho durante este fin de semana. ¿En condiciones normales sentís que el Mustang está mejor parado que el Camaro? Yo creo que sí. Digamos, por, digamos, si yo te hago una consulta a vos, ¿cuántos Mustang ganaron en el año? ¿Vos sabés? Más que los Camaros, sí. Y Camaro ganó uno solo, que es Álvarez, y perdón la expresión, pero de pedo, porque le entró un Payscar en una carrera de las Estrellas, digamos, sin sacarle mérito a Santiago y a todo el equipo. Álvarez. Pero es una realidad. Y los Mustang ganaron reiteradas veces antero, Werner, Ursera, digamos, hay un montón de Mustang que ganaron. Bochita y ahora, porque esto fue antes, ¿no? Pienso lo mismo, Edu. O sea, yo si ayer no se tocaba Ursera, Todino estaba largando la final 12 y iba a terminar 12. Eso hoy lo dijiste, que es tanta la paridad y este tema de no pasarse fácil, que vos decías, si largaba 12, termino 12 y agradecías ese toque o esa incidencia entre ellos dos, ¿no? Totalmente, totalmente. Es así. La realidad es que es así. Y no es una opinión mía, es algo que está sucediendo. No digo que esté ni bien ni mal. Entiendo que recién van 12 fechas con estos autos y todavía hay mucho trabajo por hacer. No solo con el Ford y el Chevrolet, con todas las marcas. Pero bueno, uno se pone desde este lado en una definición de campeonato y es lo que estamos viendo de esta vereda. Hablando del campeonato, quedan 164 puntos y medio en juego. Un montón. El que está a 40 puntos y medio, ¿tiene chances? Claro. Sí, cómo que no. Todos tienen chances. No, obviamente, porque están las matemáticas. Tiene menos que el que está a 48. Pero después también, o sea, la matemática es una cosa y la realidad de cada uno es otra. Bueno, si está a 40 y pico, pero está puesto 8, probablemente no. Porque tiene 7 autos que tienen que parar adelante. Pero si está cuarto, sí, tiene posibilidades. Un cuarto que es Mangoni. 38 puntos y medio sin la victoria. Tiene que ganar. Escuché una cosa, Julián. ¿Qué opinas de lo que comentaba Diego antes de la carrera? Es cierto, pero a ver, haciendo un balance, si están mejor los Mustang, el Camaro no. Es un poco relativo y creo que es un año que quizás hay que tomar un poco con pinzas estas declaraciones. ¿Por qué? Porque no arrancamos todos con Mustang y todos con Camaro. Me parece así, haciendo memoria rápida, arrancaron mucho más Mustang que Camaro. Por ende, tienen más posibilidades de ganar desde el principio de año. Los que cambiaron a Camaro fueron más tarde. Tienen menos tiempo de desarrollo. Creo que ahora ya están competitivos. Y no me parece que no estén competitivos. O sea, se lo vio muchas veces a Quijada, muy competitivo, que fue uno de los que arrancó con el Camaro. Y se lo vio competitivo. Y Ledesma, si no se pasaba en el frenaje de Rafaela, ganaba un Camaro. Y no sé, después habría ganado. En Posada salió segundo a Quijada. Ganó un Mustang, pero Quijada segundo. Sí, no, estaban competitivos. Pero bueno, este año es un poco relativo. Porque me parece que de arranque ya hubieron mucho más Mustang en pista que Camaro. Y me parece que los conjuntos que armaron Mustang resolvieron más rápido la adaptación. Pero me parece que para el año que viene va a arrancar con una paridad tremenda el campeonato. Perdóname, datos de la final de ayer. Entre los 10 mejores, 5 Mustang, 4 Chevrolet Camaro, un Challenger, que es el del señor. Y como decíamos, el de vieja generación, mejor ubicado, Chapul, puesto 20. En el puesto 20. ¿Cómo es la batalla de acá a fin de año? En función de estos comentarios que vos hiciste y en función de cómo vos estás sintiendo el Camaro tuyo, Diego. Ah, bueno, hay que seguir trabajando. Estamos en una muy buena posición de campeonato. Si Julián tiene cualquier problema, nosotros estamos ahí para, digamos, primeros en la lista como para poder dar batalla. Pero bueno, hay que trabajar. La realidad es que hay que trabajar en el momento donde uno siempre se analiza y se compara en clasificación. Y la realidad es que estuvimos a cuatro décimas, cuatro décimas y medias en San Luis fue similar. Entonces, eso marca que hay que seguir trabajando, hay que seguir evolucionando. Lo de la victoria de ayer, si bien pudimos aprovechar una buena oportunidad, hay que tomarla. Y bueno, no relajarse porque en definitiva, como te digo, si yo ayer largaba 12, probablemente llegué a 12. Entonces, hay que seguir trabajando. Emi, ¿cuál es tu percepción? Más allá que no estás ni en un Camaro ni en un Mustang, pero ves y estás percibiendo qué es lo que sucede en las carreras. Y no está fácil hacer una evaluación clara de cómo están las marcas. Primero porque hace muy poco que están y después porque hay que esperar que se estabilice un poquito el tema este de la cilindrada que se le dieron ahora a los motores. Me parece que cuando se estabilice un poco eso y hay que esperar un par de carreras para eso, vamos a ver cómo está parada cada marca. Pero pareciera que está bastante bien. De todos modos, los técnicos tienen los datos de todos los autos. Nosotros estamos hablando acá de lo que vemos en resultado final o en una clasificación. O parciales que estudian ustedes, ¿no? O parciales, claro. Pero los técnicos tienen todos los datos. Seguramente si hace falta algún retoque lo irán a hacer con más datos que los que tenemos nosotros. Señores, se habló de Silbrake Autopartes. Silbrake Autopartes es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión. Podés conferir en Silbrake la mejor opción en negocios para los comerciantes de Autopartes de la Argentina. Silbrake líder en Autopartes. Hacemos la pausa, estamos volviendo con mucho más de lo que pasó en el Tocepista, más de lo que quedó en el turismo carretera. ¿Hay información hoy? ¿Tenemos info hoy? Tenemos, siempre tenemos información. Siempre hay información. No, yo digo para que no venga ese señor por teléfono. Ya me lo estoy imaginando. Ya te lo imaginando. Ya me estoy imaginando. Aguárdenlo un segundito. Ya volvemos. Un par de minutos y estamos con ustedes. Dale. Silbrake Autopartes es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión. Silbrake líder en Autopartes. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da. Un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos para no dejar de cambiar. RUSS. Seguros para cambiar. Descargá la app Pumapris. Todos los miércoles tenés un 10% de descuento cargando Super, Max Premium e Ion Diesel. Pumapris. Si la usás, volvés. No se despegamos. No se despegamos. No se despegamos. Gracias por ver el video. Ahora que te quedaste sin remolque, ¿en quién vas a confiar? Auxilio24.com hace más de 10 años que te ofrece los planes más completos de asistencia para autos, motos y bicis en todo el país. Con tu suscripción mensual podés pedirlo a las veces que necesites en todo el país y sin límite de kilómetros. Asociate en Auxilio24.com y disfruta del camino. 40 años acompañando tus comidas. Salvita Alimentos. Calidad con nombre propio. Más y mejor limpieza en la ciudad. Aumentamos la cantidad de operativos de limpieza intensivos. Reforzamos la recolección de residuos con más de 400 camiones que recorren todos los días las 15 comunas porteñas. Además, contamos con 3.200 recolectores y 2.700 barrenderos. Intensificamos el lavado de contenedores, calles, mobiliario urbano y estamos reemplazando contenedores en mal estado o vandalizados. Para más información, llama al 147 o chatea con Boti. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, señores, acá estamos en la continuidad del programa. Antes de meternos en más información, recordamos hoy 24 años del fallecimiento del loco Luis de Palma. Un ídolo tremendo, uno de los más grandes pilotos que tuvo la historia del automovilismo en la Argentina. Así que el recuerdo para el loco Luis de Palma. Nos metemos con la mejor maniobra, la maniobra con potencia Lustov que tuvimos en Paraná este fin de semana. A ver cuál fue, dale. Lustov presenta la maniobra del fin de semana. Diego Ciantini aprovechó el toque entre Germán Todino y José Manuel Urcera para saltar a la punta de la serie, ganarla y largar adelante la final del test en Paraná. Bueno, ahí estaba la presentación de la maniobra que tuvimos con la gente de Lustov. Vamos a las polémicas, ¿te parece, Manuel? Vamos, vamos. Hubo algunas que, no sé si fueron de tanta magnitud, pero por la calidad y el nivel de los pilotos que tuvieron involucrado. Y las declaraciones. Y las declaraciones me parece que sí. Todino Urcera, esto pasaba en la serie, dale. Una maniobra que todos vieron, ¿no? Que ni siquiera me deja doblar, nada, ni frenar, ni nada, me tiró al pasto, pero bueno. ¿Qué va así? ¿Qué corre? Hay que correr, así se ve. De mitad de currón en adelante y llegando a la curva se intensificaron los golpes laterales de Todino. Porque sin necesidad me tira afuera, la verdad que sin necesidad. Él dice que lo apretas contra la pared, ¿vos sentiste eso? No, no, no me pareció. De hecho creo que en todo momento vengo en la línea o ahí cerca de la línea y tenía espacio y siento que me empieza como a dar hacia adentro. ¿Imaginabas que podía pasar esto? Obvio, ya ayer sabía. ¿Por qué no le gusta que le gane yo? Bueno, es que no hay una buena relación, eso está claro, ¿no? Ni siquiera cuando compartieron el equipo de McInpart. Y me parece que después ahí el equipo tiene una oficina para cada uno de sus protagonistas. Sí, y habías avisado un poco la cosa. Y ahí, bueno, cada uno hacía su vida. Vos la viste de afuera, venías adentro por la vista delante tuyo. ¿Cómo viste? Los dos se van, ya está, claro, y vos pasás al frente. Sí, no sé, vi que se empezaron a chocar y de repente medio que hasta me desconcentré porque veía que se veía en la curva, pero ellos no doblaban nunca. Entonces, después no la miré por las cámaras a ver cómo se vio. ¿Son maniobras complejas, Otto, o es parte de que uno quiere sobrepasar al otro? Una largada siempre es compleja y tenés esa adrenalina que, nada, en todas las largadas es diferente. Para nada es un circuito que se busca o doblar por afuera o la tijera. Creo que acá, por cero, no sé si tiene la intención no de ir hasta ahí, porque él termina perdiendo también un montón. Está claro que se pasa involuntariamente. Después hay que ver también cómo venían ahí en el curbono, ¿no? Todino creo que antes de frenar le pega un pontonazo, va, busca para adentro, y quizá eso lo puede llegar a desacomodar ahí, a desacomodar Ursera, pero sí, la realidad es que no sé si lo hace a Drey, porque no le sirve a él, digamos. Obviamente hay un error, se pasa y a Todino lo hace perder un montón, pero él también pierde. Emi, ¿la maniobra? Es una curva áspera, siempre, siempre da algún espectáculo, alguna maniobra así. Pero bueno, no lo dejó doblar Ursera, siguió mucho tiempo derecho. Lo que hizo que los dos se fueran a una parte donde no hay nada de grip, y bueno, los que doblaban por el lugar donde había que doblar, doblaron mucho más rápido, que fue Diego y Agrelo. Y bueno, perdieron los dos. La verdad que perdieron los dos, pero me parece que sí el responsable ahí es Ursera. ¿Juli? No, coincido un poco con la mesa. Sí me parece que debería haber sido sancionado Ursera y posicionado atrás de Todino. O sea, no creo que haya sido intencional, que haya sido esa la intención. Pero sí veo otra cosa que no mencionamos, que cuando ahí Todino intenta por adentro, tiene que pisar el freno. Mirá, vas a ver. ¿Viste? Sí. Pisa el freno porque Ursera también se cierra y Todino tiene que volver a frenar para no chocarlo. Entonces ya son dos veces. O sea, primero no lo deja doblar acá y después le cierra la línea cuando salen para la recta. Me parece que debería haber sido reposicionado atrás de Todino. Y muy jugada en la maniobra que sigue entre Agrelo y Diego. De hecho vos, medio auto en el pasto. Casi al pasto, claro. Sí, bueno, Marcelo cuando vio que fue a la cuerda, me apretó hasta donde el reglamento se lo permite y cuando se dio cuenta que el auto ya estaba puesto, se abrió y me dejó el espacio. Así que obviamente que fue al límite, pero creo que bastante bien. Bueno, para mí son maniobras donde se están jugando mucho. Una posición en la serie son tres posiciones en la final, no es poca cosa, ¿no es cierto? Bueno, otra polémica. Cementos Avellaneda. La empresa productora de cementos y cales, adhesivos y pastinas, producto de la más alta calidad. El mejor servicio técnico siempre cerca suyo. Cementos Avellaneda construyendo futuro. Esto pasaba entre Werner y... ¿Santero? No. Werner y Santero no. No, no. Me pusieron acá Werner y Santero. Sí, la de la serie. La de la serie, sí. ¿Tuviste polémica con él? No, creo que no, pero bueno. A ver, vamos, vamos, vamos. Una linda mañobra. Dale, dale, dale. Veo que frena un poquito antes y me trato de tirar, ¿no? La frenada. Siento un leve roce en el medio, en cual estamos empezando la curva. No sé si eso ayudó para que me caiga afuera la cinta palma y no loco. Obviamente de afuera se va a ver mejor, pero entiendo que Mariano estira el frenaje y viene sobre mi línea, intenta cerrarse adelante de mi auto. Ya lo ha hecho en otras ocasiones, en San Nicolás me acuerdo clarito que hizo la misma maniobra. Se fue por afuera, se cierra sobre mi línea, nos tocamos igual que nos tocamos ahora. Pero bueno, ese es el riesgo que quiere correr él en el momento de la larga. Acá el único que tenía dudas fue Mangoni sobre la maniobra de Werner. O sea, cuando Werner vuelve a la pista, Mangoni comienza a emparejar la marcha y lo va sacando. No la vimos aparte. No, pero por eso yo creía que era con Mangoni, no con Santero Lido. El que protesta, no que protesta, sino que... Pide aclararlo. Pide verla, dijo, quiero verla para tener una opinión más formada. Cuando yo le pregunto a una transmisión si él va a consultarlo con los comisarios deportivos. Primero quiero verla. Si estoy seguro, lo voy a ir a hablar con ellos. Bueno, ¿cómo fue, Santero? No, no hay mucho para agregar a la imagen. Bien, freno un cachito antes porque larga mal Mariano. Cuando se apaga el rojo, acelera tarde. Directamente queda atrás de mi auto y me quedo por la cuerda. Freno un cachito antes para no pasarme. Y él intenta bien una buena maniobra por afuera, pero bueno, con mucha diferencia de velocidad. Difícil que parara de esa manera. Y si paraba y llegaba a doblar, iba a ser un maniobrón. Pero bueno, por suerte no le alcanzó. ¿Te pisa el labio del auto? Sí, nos rozamos un poquito. Sí, cuando estira el frenaje, se cierra un poco sobre mi línea y me pisa una parte de la trompa. Por eso ahí él menciona también un pequeño roce, pero es porque él se cierra sobre mi auto. Y nada, intentó bien, linda maniobra. El que pisa afuera, siguen. Ahí vuelve Werner, lo pasa a un auto, intenta otro que tiene que venir hacia afuera, que es Mangoni. Tiene que ir por la tierra casi. Esa es la maniobra que tenía Dudas Santero, que después no properó. Seguramente él la vio. Mangoni, Santiago. Mangoni, y tú... Diego, ¿cómo ves lo de Mariano y Julián? No, la verdad que una linda maniobra veo. Donde arriesgó Mariano y me pareció que fue un buen intento. No salió, pero una linda maniobra. ¿Vos, Otto? No, ni hablar. Es un buen intento. Creo que no ha pasado nada. Y después no se ve quizá desde acá tan claro lo que dicen de Mangoni. Sí, sí se ve que baja dos ruedas al pasto, pero bueno, Santini también bajó dos ruedas al pasto y se quedó con la posición, digamos. No sé cómo se resolvió después. La quepa de la polémica es la que está ahí atrás, mirá. ¡Pum! Ahí sí hubo polémica atrás. No, la de Guernas fue una buena maniobra, que no le salió, pero sorprendió. Yo mirándole la de la tele dije, che, se tiró, ¿viste? Y si le sale era Gardel. Si le salió era Gardel, se tiró con mucha diferencia de velocidad, era buena. Si le sale, ¿ganaba la serie? Sí, tuvo la mala suerte que me parece que Julián, al ver que no estaba cerca, se va abriendo y es ahí donde se rozan. Si no se rozan, lo pasa. ¿Lo pasa? Sí, sí, porque se tiró muy fuerte, con mucha diferencia de velocidad y obviamente que cuando ese pequeño roce hace que el auto se le ponga de costado y ya no para bien. Y por eso se pasa de largo. A mí me parece, no sé qué dirán ustedes, que en este tema que es muy difícil sobrepasar, hay que jugarse en la largada. Lo hizo Werner con Julián, lo veíamos a Urcera con Todino, me parece que son maniobras que, bueno, se intentan. Si salen, salen y si no, bueno, se pagará caro precio a que no hayan salido, me parece. Y por eso, Eduardo, cuando vemos estas carreras lineales, ¿cuántas veces pedimos a grito? Nosotros que estamos abajo, pescar. Claro. Porque en más de una final, claro, han cambiado las cosas a raíz del ingreso de la autoseguridad y por los relanzamientos. Es verdad. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa. Les hablo de Homer, empresa con 70 años de experiencia dedicada a la fabricación de hélices y electroventiladores bajo los más altos estándares de calidad. En Homer apoyamos el automovilismo argentino con la misma pasión que hacemos cada producto. Homer, elegí experiencia, elegí mejor servicio, elegí la mejor calidad. Pausa y nos metemos en el tercer bloque. Dale. Pausa y nos metemos en el tercer bloque. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Termas de Río Hondo. Es vida. Gracias por ver el video. Un acero argentino de la mejor calidad para todo el país. Perfiles estructurales y para construcción en seco. Corte, planchado y flejado de bobinas. Chapa U45 y pilotes de hierro. En PRADECON, le damos vida al acero. Silbrake Autopartes. Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión. Silbrake, líder en autopartes. Estamos para cerrar el programa. Estimado Macillo, prepare la info, prepare el podio. Yo voy a hablar primero de los amigos de COIRO. Bulones y herramientas COIRO, proveedor de grandes industrias. COIRO es distribuidor de bulonería, máquinas y herramientas. Una info, dame. Una info. Y nada que prometiste. Nada que prometiste en el coche. Nada, porque iba a hablar de las pastillas de freno de... De espataro. Estaba dos segundos, en el momento van a su... Sí. Escuchad, ¿qué tenés por ahí? Saludos a Bruno Santoro. Este, hago el juego de Bruno. Turismo Nacional en Michicum. Sí. El jueves, ya los que... Si hay debutantes pueden probar. Y aquellos que tienen pedido el circuito como prueba lo pueden hacer. 51 autos para la clase 2, 33 para la clase 3. Vuelve Arduzo al TN. Sí. Con un cruz del equipo de Jorge Piedra. Así que Arduzo... Lindo, ¿eh? Linda incorporación. Linda incorporación de Arduzo. Les hablo de la gente de Lustos. Un saludo enorme a la gente de Lustos. Herramientas con potencia que nos acompañan acá. en última vuelta. Ahora sí, el podio que presenta el señor Mancilla. A ver qué tenemos. Bueno, sí. Vamos a arrancar con una linda alegría. Hay dos noticias que están extra podio, ¿no? No sé, yo tengo tres. Ah, tenés las tres. Vamos con las tres. Vamos con las tres. Fuerte aplauso para Franco Girolami, campeón europeo. Y esto decía, y es el puesto número 3. Somos campeones europeos nuevamente. La verdad que muy feliz. Agradecido a Kupra, a Moldau, a todos los entelantes del equipo que han confiado en mí este año, este 2024. Realmente fue un año realmente difícil. Fueron algunos errores, pero siempre nos levantamos, salimos adelante. Y siempre con honestidad, con humildad y con trabajo. Antes que nada. Y al final a mi familia, a mi mujer, a mi hijo, a toda mi familia por apoyarme y siempre estar a mi lado. Sin ellos sería imposible. Gracias a todos. Tres campeonatos en tres años. Europeo 22, italiano 23, europeo 24. ¿Cómo han ganado espacio los Girolami? Tremendo. Después de un enorme trabajo en Europa. Muy bien. Ambos, así que bueno, felicitaciones para Franco en este caso. Puesto número 2, hablando de declaraciones que hubo muchas este fin de semana, fundamentalmente sobre el tema de lo que ha pasado en San Luis. Nuestro compañero Fede Copari habló con Ursera y también con Fabián Giustosi. Y este es el puesto 2. A ver, hay una realidad. Si la persona que tiene que medir, quizás uno no confía, tiene que armarse un poquito de... obtener recursos para, bueno, que la medición sea realmente lo que uno necesita que sea. A ver, tenemos que entender que tenemos un departamento técnico y está para eso. Y si no tenemos confianza en el departamento técnico, hacer una revisación cruzada no tiene sentido porque sería desconfiar de ello y para eso están. Si no, no estaría ya. ¿Estás conforme con la revisación que se hizo en San Luis? No. ¿Qué revisación? Muy bien. Declaraciones de Ursera y de Fabián Giustosi. Y vamos a pasar al... Está como caliente el tema todavía, ¿no? Sí, técnico. ¿Se parece? ¿Qué decías vos, Juli? No, no, no sé. O sea, me sorprende que Manu no esté conforme con la revisión si no tuvo revisión, se llevó el auto. Bueno, Manu... Y acá está el problema y por eso viene la apelación de Ursera. Ursera no está de acuerdo con que lo sancionen a él como piloto. Obviamente que yo no sé, pero que ahora la interna en el equipo debe estar un tanto movediza porque fue muy clarito en una nota que le hicimos. Dijo, mi equipo es y nombró a las personas que lo rodean. Nosotros trabajamos... Equipo personal. Exactamente. Presupuestariamente para alquilar el servicio de un equipo. Entonces, ¿por qué me lo van a hacer pagar? Sí, desconociendo qué puede tener en el motor o qué puede tener en el auto. De hecho, para esta carrera fue con un motor de Gurí Martínez que trabaja el hermano de Gurí Martínez. Exactamente. Bueno, vamos con el podio 1, amigo. Piña, que usted va a dar detalles porque la vio, la relató... Sí, ayer la estuve relatando. ...la comentó en Mugelo. Sí, señor. Puesto número 1. Ahí lo tenés. Esto es en Mugelo. Se relanzó la carrera hace una vuelta. Reichel Free. Ahí le pega con el Porsche a Claudio Scavoni. Que queda en el medio. Un punto dejo regalado. Suerte que no veían tantos autos. Pero, fíjate cómo quedó. Destruida la Ferrari de Claudio Scavoni. Dueño del equipo para el que corre también Reichel Free. La chica esta que ayer tuvo un domingo nefasto. No, no, en este tipo de maniobra. Sí, ese auto Porsche lo manejan tres chicas que van muy bien, que ganan en la categoría en la europea alemán series en la GT3. Ayer cometió ese error y le pegó un tremendo palazo. Dos setenta dice que venían por allí. En ese tramo de Mugelo. Tremendo. Tracta larga. Tremendo. Bueno, les hablo de Pradecon. Puede ser industria y distribuidora siderúrgica mayorista. Nuestra pasión por el acero se refleja en cada producto que conformamos. Visita pradecon.com.ar y descubrí cómo podemos ser tu socio confiable en el mundo de la construcción. Pradecon, le damos vida al acero. ¿Tendría que sonar el teléfono? Sí, pero antes digo algo. Atención Benito Juárez. Atención Valcarce. Vas para allá. Atención Necochea. Atención Lobería. La Copa de Oro va a estar recorriendo las calles de cada una de las ciudades. ¿Qué nombre? Vas a comerte unos asados. Miércoles y jueves. Perdón, buenas noches. ¿Cómo le va, Ruiz? Muy bien. Mire la noticia que da Mansilla. ¿Terminó? ¿Qué tiene rueditas la Copa de Oro que anda paseando, Mansilla querido? ¿Cómo va a tener rueditas la Copa de Oro? Si no la conoce, nunca fue una definición de TC. Ay, Mansilla, Mansilla. Escúcheme, perdóneme, ¿dónde está usted? Estoy en mi casa, Ruiz de Casal. ¿Fue a la carrera? ¿Dónde es su casa? No, la mire en casa. No fue a la carrera. Mi casa de vacaciones, Ruiz. Está bien, claro, muchos viajes. Acá en Chascomús, Edvardito querido. Escuche, tiene algo. Jogar, Edvardito. Tiene algo importante. Tengo de todo, Ruiz, ¿pero qué más quiere? No, no, el lunes fue tremendo. Le tiré la data del año. El lunes se anuncia la Fórmula 1 y Daniel Scioli hace pocos días anunció que Argentina va a pugnar por la Fórmula 1. Deme un crédito, Ruiz. No, yo le tiré la data del año. Está impresionante. No, no. Anote, Mansilla, anote. No, no, pero no confundan a la gente. Anote cómo es este laburo, Mansilla. Bueno, pero espere, 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 que está hablando el señor Mansilla. No, claro, porque una cosa es lo que dijo él, que Argentina va a tener la Fórmula 1, ya dio... 2027. 2027. Y otra cosa es lo que está diciendo Scioli, que ya habló con Milley, donde le manifestó que hay que comenzar a trabajar para traer la Fórmula 1. Bueno, me extraña, Mansilla. Ahí me parece que entró una cosa y la otra. Hay diferencia. Yo me reuní con Daniel y con el Javo, Mansilla. Yo estoy donde las papas queman, Mansilla. Perdóneme, perdóneme. Sea respetuoso al señor presidente. No le puede decir Javo. Daniel y el Javo son amigos míos. Por favor, por favor. ¿Tiene algo más importante? Porque estamos en el cierre del programa. Tengo una pastilla divina. A ver. Para que vea lo que genero, Ruiz. A ver. Miren y escuchen. Dale. A ver qué tiene. Saludos grandes a Cable Captor. Cable Captor. Cable Captor. Ruiz. ¿Cómo le va a Cable Captor? Cable Captor. ¿Cómo le va a Ruiz? ¿Cómo le va a Ruiz? Ruiz, querido. Tengo la última novedad para usted, Ruiz. ¿Cable Captor o Mansilla? No, Cable Captor. Mansilla tiene que ganarse derecho a piso todavía. Cable Captor en el corazón, amigo. No, perdóneme. Tiene hinchada Cable Captor. Yo te juro que si sea... Mañana se haga un club de fans de Club de Captor. Perdóneme. ¿Alguien sabe si este señor ha sido pagado por el señor Captor? ¡En el corazón, me tienes! No, no, porque, Eduardo, te voy a reconocer algo públicamente, que va a favor de este señor, que todavía nadie lo conoce y que no pone nunca la cara. No le conoce la cara. Tiene muchos adeptos. Muchos adeptos. Porque mucha gente me pregunta por este personaje que todavía no sabemos quién es. Me tiene el corazón de la gente, Ruiz. Porque puede decir cualquier barbaridad acá, le pega o no le pega y después nadie lo reconoce, entonces esa la tiene a favor. Escúcheme, yo lo felicito porque hay gente que lo quiere mucho. Ha sido ese señor muy amable con usted. Algo más informativo quiero. Me metí en el corazón de la gente, Ruiz. Chao, chao. Buenas noches, mesa querida. Es una cosa, es nefasto, es tremendo. Alguna información me metí en el corazón de la gente. Ah, es una cosa impresionante. El problema es la producción, ¿eh? Sí, sí, sí. Se le da al vestir, lo tiene comprado. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Gracias, Diego, a disfrutar el momento. Te sacaste un mochilón que ni te cuento, ¿no? Nos sacamos un mochilón, nos sacamos un mochilón, nos subimos a la pelea. Así que, bueno, agradecido a todo el Cani Motorsport, a Anil Berra y a todo el grupo policial. Gracias por estar, Otto, también para vos. Gracias, gracias, Julián. Gracias, Cemi. Activen con el Mustang. Si no necesitan una mano, ahí vamos con más siglas. Amigos, de todo, necesito una mano de todas las personas que están acá. Amigos, ¿vas a San Nicolás? ¿A San Nicolás? Sí, a la próxima. Sí, voy. Qué malo que es. Dale una, dale una. Nos reencontramos. Próximo lunes, 22 horas. Chau, chau. Chau.